Hace unos días se cumplió un año de que mi papá falleció y entonces tuve que ir a la misa y es que en realidad yo no soy muy creyente, no soy creyente de ninguna religión pero decidí tomar el tiempo en la iglesia como para reflexionar y entonces dije creo que me gustaría mucho hablar de este tema porque el duelo en general es de lo que nunca he hablado con nadie ni con mis amigas, ni con mi familia, ni con nadie y me podrían decir como vea terapia y podría ser, pero me gustaría como abrir este espacio para que lo hablemos porque no sé si soy la única, pero a lo mejor también ustedes han vivido algunas pérdidas y tampoco han tenido como el espacio de hablarlo es que creo que es un tema muy fuerte, ¿no? entonces y al mismo tiempo por ser tan triste tal vez evitamos hablar de eso y pues ya me puse a pensar todo eso en la iglesia y después dije como, ah, si es cierto estoy aquí, ¿verdad? y solo me acordé de que estaba en la iglesia porque el padre dijo como no puedo ir a misa te ganas el cielo y yo dije, claro, claro pero bueno, hablemos del duelo en este video y de hecho es un tema que había evitado hablarlo aquí porque sí hablé un poco de la muerte de mi hermano y en algún punto empezaron a comentarme cosas feas respecto a eso o sea, como que, por ejemplo, ahora que subí el video de Taylor Swift y que se desuscribió mucha gente de mi canal y así algunos sí me comentaban cosas feas, pero y ya pero lo mismo pasó cuando fue lo de mi hermano y en lugar de solo comentarme cosas feas como, no sé, eres una dramática o así me comentaban cosas como, tu hermano por eso se murió y así entonces decidí que eran temas que no iba a tocar por lo general y por eso casi no hablo de eso pero también dije como, bueno, no sé, como que dije no voy a dejar que esas personas eviten que hablen de estas cosas en mis videos o sea, al menos en este video porque creo que, no sé, va a ser mejor lo que ganemos por sentarnos todos a hablar de esto en este video que lo que pueda perder por la gente mala o sea, como esa gente la puedo bloquear y ya pero bueno, vamos a hablar de esto mi hermano se murió en el 2019 y mi papá en el 2022 entonces fueron muertos muy cercanas porque además se ven como poquito antes de la pandemia y poquito después de que acabara como la cuarentena obligatoria al menos que, de que comenzaran las clases presenciales que fue justo el año pasado, ¿no? empezamos una modalidad híbrida en enero del año pasado de enero a julio y mi papá murió en julio, ¿no? entonces para mí es como el poquito antes y el poquito después del COVID y por lo tanto se siente muy, muy, muy cercano quiero decir que no sé, la muerte de mi hermano sí la hablé un poco más en terapia porque terminé yendo terapia quiero decir que ambas muertes fueron por enfermedad entonces sé que es diferente a vivir la muerte de alguien por accidente o pues de manera repentina entonces pues nada más la nota yo tengo una manera de ver las muertes extraño no extraño, pero no tan devastador he visto que hay gente que después de que se muere alguien muy cercano entran como en depresión o no sienten la motivación para seguir o así pero no sé simplemente porque así me pasó a mí y yo no lo he vivido así o sea, tampoco es como que conscientemente diga como vamos a pensar la muerte del lado positivo o menos doloroso simplemente se dio así por ejemplo cuando mi hermano se fue y estábamos en su funeral en el velorio yo sentía como una sensación como de clausura tal vez tiene que ver con que las únicas veces que toda la familia se reunía sí o sí era para las clausuras bueno, la mayoría de las veces entonces para mí estar ahí con mis hermanas y mis padres y mi hermano obviamente pues sentía como si estuviera clausurando de la vida o algo así como si hubiera llegado a la meta o sea, no algo tan triste pero sino como un ciclo que se cierra y de celebración y soy muy creyente de que cuando alguien se muere hay que celebrar todo lo que vivimos con esa persona todo lo que logró esa persona y entonces yo pensaba en mi hermano que hizo muchas cosas en muy poco tiempo y se me hace que no merecía morir tan joven ni de esa manera pero mi hermano se fue por cáncer pero al mismo tiempo no sé sentía como que estábamos celebrando que había llegado a la meta o algo así y me pasó lo mismo con mi papá entonces de verdad que yo soy de esas personas que dicen como en mi funeral quiero que se pongan a bailar kpop o sea, si me muriera ahorita sí me gustaría que hiciera un random dance en mi funeral pero también sé que todas las personas viven sus suelos diferentes entonces obviamente hay gente que necesita un velorio tal cual y luego el novenario y ir a misas o tener rezos o así y hay gente que de acuerdo a sus otras creencias de religiones necesitarán otra cosa pero tal vez se caen que yo no tengo como un ritual religioso que por eso tal vez lo veo así la verdad no lo sé ¿ustedes cómo lo ven? porque siento que esto es muy controversial o sea, hay gente que justo si alguien se muere es como mantener el luto no hacer actividades recreativas en esos tiempos como guardarle respeto a la muerte de esas personas pero yo no creo que el respeto sea vestirte de negro toda la semana o algo así pero de nuevo son mis creencias pero pues justo es difícil porque me acuerdo que cuando morí mi papá a los días sacó Billy y su comeback de Pat Bingsu y es una canción muy feliz entonces ahí me ven como tres días después cantando Bingsu ya Pat Bingsu ya y bailando y así y mi mamá me regañó y me dijo como la gente va a decir que estás feliz y yo dije como o sea simplemente en mí no se me daba estar triste todo el tiempo en ese momento necesitaba bailar y tal vez era mi manera de sanar y de no sé sonreír ese día o yo qué sé entonces les digo que para mí es algo así o sea yo no creo que por estar cantando Pat Bingsu le estuviera faltando el respeto la memoria de mi padre o algo por el estilo la verdad pero bueno a eso iba y entonces bueno primero murió mi hermano y me pasaron cosas que he hablado como que me mandaron a terapia por que terminé con mi novia de ese momento y así pero es que fueron momentos muy difíciles porque siento que pues después de una pérdida tampoco es que estés tan estable o sea pese a que podría estar bailando un día por ejemplo después de lo de mi hermana fui a la marcha de mujeres que no me acuerdo cuándo fue en noviembre o sea haces cosas y sigues viviendo tu vida ¿no? pero aún así obviamente pues también estás en un duelo lo vivas como lo vivas y sientes cosas entonces sí estuvo un poco fea porque tal vez yo no estaba muy estable y de hecho me pasó igual con papá que después de ambas muertes tuve reunimientos con personas cercanas a mí amigas o novias o así entonces se me hace muy triste porque sé que la otra persona no tiene la responsabilidad de cuidarte en tu duelo y no tiene la obligación de quedarse ahí y darte contención y apoyo y eso pero pues sí estuvo muy feo entonces con lo de mi hermano terminé con esta mujer pero además como que me excluyeron del círculo social que compartíamos entonces simplemente fue como si me dieran la cara todas y me senté muy 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 mal por eso caí como un hoyo muy feo terminé en terapia de urgencias entonces estuvo difícil salir de ahí pero a mí en la pandemia o el encierro más bien porque la pandemia pues no pero el encierro de estar en mi casa por meses me ayudó muchísimo a salir de ahí no solo sanar como pues mis relaciones sino el duelo de mi hermano el duelo de pues y también de las relaciones y así entonces eso pero de ahí también recae que por eso no hablé mucho con la gente de mi hermano ni con mis amigas ni con nadie simplemente fue como el proceso muy hacia adentro y les digo que como fue por enfermedad y así pues también sé que es diferente porque tal vez es algo que piensas que puede pasar desde hace mucho tiempo y por eso lo vives de otra manera pero pues ya lo siguiente es que saltamos al año pasado y mi papá se murió y es extraño como que una parte de mí sentía que porque ya había vivido la muerte de mi hermano no había nada peor y es raro no puedo comparar y decir cuál me dolió más o si me dolieron igual es extraño creo que son diferentes simplemente pero es que imagínense siento que una piensa que sus papás se van a morir pero no piensa que sus hermanos se van a morir entonces entonces de verdad yo diría como ya no hay nada peor en esta vida más que eso pero les digo fue diferente y siento que una de las diferencias es que yo era como la responsable también de estar como atendiendo a la gente o viendo qué pasaba alrededor de los trámites o así y cuando fue con mi hermano no porque pues estaban mis papás estaba su esposa como que había alguien más a cargo pero en en esta ocasión era yo y mi mamá las que teníamos que no sé hacer cosas buenas y mis hermanas también pero como que era una responsabilidad más directa entonces voy a contar esto simplemente porque me quiero desahogar y me enoja muchísimo pero el año pasado después fue creo que un poquito antes mi papá estaba muy mal en el hospital entonces fui a dar las incapacidades al trabajo de mi papá a uno de los trabajos que era la prepa donde yo estudié y él daba clases desde hace como 35 años o algo así o sea pasó toda su vida y mi papá murió muy joven también tenía como 50 y 50 y algo o sea no llegaba a los 60 pues sí estuvo mucho tiempo en esa escuela y ya me tocó ir a dejar las incapacidades y lo que sea el trámite y después pues murió y entonces tuve que ir a ver qué pasaba ¿no? porque cuando mueren los trabajos tienen que barrinar pero no sé qué y un montón de trámites entonces fui a ver como qué onda qué pasó aquí ¿no? y pues contexto mi papá en esa escuela daba clases de música latinoamericana que es una clase extraescolar en la prepa entonces justo antes de que llegara al hospital había estado muy activo y muy feliz porque pues como cualquier maestro feliz le hacía mucha ilusión dar clases y más presidenciales entonces el señor era el más feliz ahí dando clases y hasta donde me quedo había pasado como cada sábado del último mes o los últimos meses preparando a los alumnos para la clausura entonces pues obviamente ya saben las clausuras tienen presentaciones de las extraescolares de los alumnos y así ¿no? entonces mi papá había estado preparándolos y así justamente murió el día de la clausura de la prepa lo que me sorprendió muchísimo fue que llegaron muchos pero muchos pero muchos alumnos al funeral de mi papá el velorio llegaron o sea la primera persona que llegó fue un alumno y que se quedó ahí hablándole un ratote y después llegaron muchos alumnos y ya saben que llegan y te dicen como es que tu papá era mi profesor y así quiero hablar también de esto más adelante pero o sea si llegaba gente que decía como me salvó la vida me dio clases en el momento indicado o sea era una locura como mi papá marcó a tanta gente el verdadero influencer de Tahuacán pero entonces llegaron los alumnos y llegaron pues como de clausura y mi mamá dijo como se presentaron que bueno y ellos lo hicieron como y yo dije pues están tristes o no sé se han de haber puesto pues sensibles de tocar canciones que mi papá les enseñó en su clausura o algo por el estilo y ya pasó entonces ya otra vez llegamos al día en que voy a la prepa a decir como pues se murió ahora que hacemos y fue horrible o sea me dejaron esperando y obviamente pese a que yo pienso como no sé que alguien se murió es como que llegó a la meta y es una estrellita y es como una clausura y es feliz y lo que sea obviamente también pues extraño a mi papá y estoy triste y así entonces ahí estoy sentada en la oficina del patronato porque la prepa es por cooperación entonces se paga y se administran y lo que sea entonces estoy ahí esperando con el patronato llega el director me pasan a una sala donde hay una mesa circular y me sientan ahí y alrededor están todos ¿no? un montón de personas y algunos profesores o no sé y el director y entonces me dicen pues lo mismo y siempre como lo lamentamos y fue muy importante tu papá y yo es que saben cuando te lo dice un alumno es una cosa que yo ahora sí lo agradeces pero cuando te lo dice una figura de autoridad tú dices como solo me está diciendo como lo que se tiene que decir en estas situaciones entonces pues yo así como ok y de pronto bloquea muchas muchas cosas no sé qué pasó pero de pronto solo recuerdo que me dice como no pues queremos ponerle a la sala audiovisual el nombre de tu papá y yo dije como ok está bien y me dice y queremos pues que toquen los alumnos ya que se quedaron con ganas y yo excuse me what como que los alumnos se quedaron con ganas y me dice si es que no tocaron en la clausura y yo como que no tocaron en la clausura o sea al director a los organizadores a las personas más dijeron como obviamente es más importante que nuestra clausura salga perfecta y no va a salir perfecta si el grupo de música toca sin una figura de autoridad así que mejor que no toquen que malditos o sea de verdad yo estoy muy enojada y toda la vida estaré enojada por eso con esos señores y es o sea de verdad yo no los pienso perdonar nunca porque me parece como que eso si es faltarles respeto la memoria de mi padre o sea el señor padre mío se preparó preparó a su grupo tanto y simplemente porque se movió decidieron que no se presentara cuando tenía la oportunidad perfecta de rendirlo como un homenaje frente a toda la escuela o sea ni siquiera si hubo minuto de silencio o algo por el estilo o sea no sé qué pasó ahí pero se me hizo una cosa extremadamente grosera entonces es algo que no lo voy a superar y estoy muy enojada con eso les digo que el resto de la conversación lo bloqueé pero recuerdo que salí llorando un montón de esa sala es que les digo cómo crees que te van a meter a un lugar así o sea y luego lo que me dijeron también sobre el dinero que me iban a dar cinco mil pesos por treinta y cinco años de trabajo en papá nos daban cinco mil pesos que era básicamente o sea más bien le estaban pagando la última incapacidad yo creo o sea lamentablemente yo no sé cuánto ganaba en papá en la quincena no era mucho no sé cómo estaba si estaba con el salario mínimo con menos de eso y tampoco sé si lo real era darle cinco mil pesos no sé no sé cuestionos de trabajo pero sí me parecía una grosería porque hasta me lo dijeron como si nos hicieran el favor y era pues mejor escúpame la cara la verdad entonces de verdad tenía que sacarle porque me enoja esa prepa de verdad o sea yo hasta soñaba con no sé llegar a los cuarenta y regresar y dar una clase de extraescolar ahí de teatro o algo por el estilo y ya no no me estaba retirando a los cuarenta no se crean pero sentía que era una edad como ya ya viví 20 años en la CDM que ya me puedo regresar un ratito pero ahora es como no jamás regresaría a esa prepa jamás o sea no culeros bueno a lo mejor si la gente cambia verdad o sea si se van los que están a cargo ahorita el director que el director fue mi profesor o sea que maldito de verdad me enoja pero bueno solo quería contarles eso porque es algo que me queda como pero también eso me hace reflexionar lo difícil que es cuando estás un poco más a cargo de estar alrededor o sea cuando es más a cargo cuando estás muy cerca de la persona que muere porque fue horrible o sea todo este año de trámites fue muy pesado como no saber qué cosas con el afore que el infonavit que la pensión yo no tengo pero mi mamá sí no pero que tenía que ir y que luego les pedía un montón de cosas mi mamá me dijo deberíamos hacer un video sobre todos los trámites que se hacen después de que alguien muere y yo sí mamá pero nada más estamos con que ya todo acabe para poder decirles ok paso número uno tienes que hacer esto luego tienes que checar si tiene esto pero creo que también estaría bueno que es como mamá no quiero que nada te pase pero por favor explícame qué pasa si o sea tendría que ir a tu trabajo tendría que hacer esto qué tengo que hacer pregúntale a sus personas mayores por favor pero sí creo que eso tampoco se habla mucho de todo el trámite que tienes que hacer y eso y les digo que o sea yo me sentía más a cargo pero pues obviamente mi mamá era la que estaba más más a cargo pero sí fue pesado yo creo que el funeral de mi hermano fue más como familia fue más cercano porque como mi hermano pues estudió acá en CDMX siento que aquí también tenía muchos amigos y así aún así el último trabajo que tuvo en la CDMX mandó una corona de flores y todo y me acuerdo muy claramente cuando vi la corona que era de su trabajo y dije como le voy a decir que que le mandaron una corona porque se murió o sea siento que me pasó más con mi hermano que con mi papá con mi hermano tardé varias semanas en asimilarlo todavía uno de sus amigos tiene una cafetería por Copilco entonces lo vi creo que el año pasado y me dieron ganas de preguntarle por mi hermano así como oye tú que lo has visto cómo está es que no sé yo un poco así consciente decidí pensar que en los primeros días que mi hermano se ha ido como a Japón a perseguir sus sueños o algo así y simplemente no podía hablar con él por ahora entonces no sé mi cerebro hizo unas cosas muy raras ahí pero sí cuando vi a su amigo yo sí le quería preguntar por mi hermano como oye cómo está sí pero bueno entonces les decía fue algo más cercano pero pues mi papá como toda su vida estuvo en Tehuacán pues fue mucha gente mucha gente y a mí se me hizo una ceremonia muy hermosa porque pues llegaba mucha gente y te saludaba y te hablaba pero también eran amigos que yo recordaba de cuando era chiquita entonces como que se sentía el ambiente como si yo regresara a ser esa chiquita o algo así como no sé me acuerdo que llegó un señor y fue como no tú eres tal y tu papá te cantaba esto ¿verdad? y yo wow pero también quiero hablar de lo raro que es pues estar ahí como en representación de la persona que se murió o sea yo sé que no estás así pero creo que es una cosa muy extraña porque pues todo el mundo llega a hablarte a ti y siento que lo que te dicen a ti muchas veces es para sanar ellos mismos y como si tú pudieras dar el mensaje que no estoy diciendo que esté mal porque todas las personas reaccionamos diferente y necesitamos cosas diferentes y obviamente era mi papá el duelo que vivía es diferente a si era solo su amigo bueno ¿no? porque imagínense hay gente que fue su amigo por muchos años más de lo que yo conocí a mi padre entonces simplemente es diferente ¿no? pero sí se me hace curioso como llegan y te dicen como no pues es que tu papá y una vez y te cuentan una historia random y se siente bonito pero pienso que es extraño ¿no? es como es como bonito y extraño porque siento que algunos casos son bonitos como que te hacen te cuentan una parte que quizás tú no conocías pero había otros casos donde parecía que estaban dándome un mensaje que era como casi que así de que sé que por aquí en el alma de tu papá así que voy a decirle estas palabras a través de ti era algo muy extraño y también es muy extraño cuando no sabes qué decir ¿no? porque siento que había gente que también era como ay lo siento y yo ah no los juzgo solo es muy extraño estar en esa posición porque también por fuera o sea si tú llegas a un funeral velor o lo que sea ¿qué dices? ¿qué haces? o sea no es algo que sepas como consolar a las personas o darles contención o decirles algo creo que lo más general y lo más bonito que te pueden decir es como estoy contigo y abrazarte porque incluso decirte como mi más sentido pésame o condolencias o así es como ah siento en mi caso pero no sé todos somos diferentes entonces eso también estaría bonito aunque lo discutiéramos aquí abajo porque creo que es algo que no hablamos mucho como de la etiqueta ¿no? sí es extraño porque siento que por ejemplo algo que les molesta mucho a mi familia es cuando te dicen se acercan y te dicen como lo que quieras aquí estoy entonces tú dices como es algo que solo se dice por mera formalidad porque si yo te digo ah pues yo quiero tal cosa me vas a decir que quizá no puedas dármela ¿sabes? entonces supongo que hay como de etiquetas no sé supongo que lo mejor si es como él estoy contigo y así pero sí es algo muy extraño muchas veces sentía que que me estaban diciendo cosas que le estaban diciendo cosas a él a través de mí y también creo que es bueno que te dejen llorar me pasó que en la iglesia fuimos a la iglesia ya el otro día el último día que está la cajita y así y ya conoce lo llevó pues la funeraria y así yo me puse a llorar así en la entrada ¿no? de la iglesia bueno en la salida como ah mi papá y alguien me agarró y me abrazó y me cortó el llanto y me enojé mucho o sea yo así de que déjame llorar suéltame y déjame llorar pero bueno en sí como que creo que no sé fue extraño porque creo que pude asimilarlo mejor después de mi hermano y quizá porque era mi papá y es mayor y era esperado que algún día eso pasara yo no tengo abuelos y abuelas o sea cuando nací mis abuelos paternos ya habían fallecido mi abuelo materno nunca generó una relación con él creo que si lo veo en la calle ni nos saludaríamos mi abuela materna sí fue más cercana pero tampoco tan cercana o sea la veía como muy de vez en cuando y así entonces cuando ella murió yo tenía como 12 años y sí fue fuerte pero tampoco había generado una relación como sé que mucha gente tiene con sus abuelos entonces es algo que sobre los abuelos nunca lo había pensado pero sí había pensado como algún día lamentablemente va a llegar el día en que vivas y mis papás entonces supongo que me fue más fácil asimilarlo pero algo que también que me ayudó fue ver a las personas que conozco y que han vivido una muerte ser felices entonces yo veía no sé a mis papás y decía como cuando se reían como ellos pueden reírse pese a que ya no tienen papás ¿no? o pese a que fallecieron sus hermanos tal o sus hermanas tal o lo que sea entonces eso siempre me ayudó como a tener la idea de que se puede volver a sonreír aunque ya no estén así es ay no sé qué tanto he dicho llevo como media hora hablando no sí ya casi media hora entonces ya casi nos quedamos sin espacio pero siento que no sé es muy difícil y muy diferente vivir estas cosas y en la actualidad ¿saben qué me pasa cuando dicen como no nunca dejas de extrañarlos solo aprendes a vivir con el dolor? yo no creo que sea así en el sentido de que a mí yo yo no los extraño todo el tiempo o sea siento que eso es normal me van a decir ustedes si lo creen o no pero por ejemplo cuando estás viva y tienes no sé mi mamá o sea hay días en los que bueno no todos los días le hablo por teléfono ¿verdad? pero digamos que hay momentos en los que pues no estoy pensando solo en mi mamá y todo el mundo vive así ¿no? incluso con mis hermanas o sea hay momentos en los que vivo y no estoy pensando en mis hermanas y lo mismo con tus amigas y así entonces no todo el tiempo los extrañas siento que es extraño no sé si esto es polémico y esto es raro sino que simplemente se te olvida que no es tan guami y eso me pasa entonces de pronto digo como por ejemplo cuando viene a mi mamá en navidad le tomé la foto a toda la familia y entonces dije se la voy a mandar a mi papá para decirles que todos estamos bien o sea y es ahí cuando se te olvida y dices como ah y es cuando más los extrañas pero yo siento que no es un dolor permanente o sea de que todo el tiempo dices me hace mucha falta sino que como la vida real no todo el tiempo estás pensando en todos entonces simplemente cuando piensas en esas personas y es como chale como que no es tan como yo o sea ese día que salí de Copilco no estaba pensando mi hermano mi papá mi hermano mi papá simplemente vi al amigo y dije como voy a decir que salude a mi hermano y después dije como tampoco sé si duele menos o aprendes a vivir con el dolor al menos tampoco ha pasado mucho tiempo de mi hermano solo 4 años ni mi papá uno no duele y así como viví el primer día de dolor siento que ahora mismo que casi lloro porque me acuerdo que no están siento lo mismo y no sé es extraño y ya sé que todo el video ha estado con una sonrisa en la cara pero ya saben que cuando a veces hablamos de cosas tristes estamos como sí extraña mucho a mi papá y mi hermano pero no necesariamente significa que me esté burlando o algo por el estilo así es otra cosa que quería contar es que mi familia ha tenido el poder creo que mis hermanas y mi mamá son brujas solo que nunca lo lo practicaron no sé lo mejoraron lo saben pero ellas son capaces de sentir cuando están mi hermano y mi papá cerca o así y yo no y yo no nunca he sentido esas sensaciones o olores o nada cercano y eso es un poco triste y luego ando diciendo como me caes mal hermana porque nunca vienes a verme o así pero no sé no sé por ejemplo tampoco qué pensar respecto a dónde están ahora como están ahí esperándome están cuidándome se puede reencarnar ha sido muy difícil tener estos pensamientos así que simplemente no lo hago mucho pero ustedes qué piensan piensan en la reencarnación en que ahí andan en el que nos ven o así y el otro día me pasó algo muy curioso porque afuera de donde vivo dejaron un caracol de estos grandes que puedes usar como o donde escuchas el mar mi papá tenía de esos porque tocaba entonces su show de música latinoamericana incluía un montón de instrumentos ahora tenemos muchos instrumentos también ajá entonces encontramos este caracol y ahora que viene mi mamá a quedarse estos días le dije como mira lleva ahí como dos meses y me dijo guau qué cosas le dije yo creo que papá lo dejó o sea porque mi papá me llevó un caracol no sé pero me lo llevó y yo ahí está mira y me dijo guau al otro día mi mamá se fue en la atarrilla no estaba entonces pese a que yo no puedo sentir y así yo sí me quedé pensando como fue mi papá nomás me trajo un caracol y se lo llevó porque ya lo vi yo y mi mamá y por eso no sé no sé qué significa pero en esas cosas sí me gusta creer y pues eso no sé de nuevo qué más decirles solo quería como desahogarme pero que ustedes se desahogan en los comentarios que se sientan acompañadas en tal vez en esta mezcla de me siento feliz y me siento triste al mismo tiempo y me siento enojada y no está mal bailar al otro día de su muerte porque no todo el mundo creemos que el respeto deba ser negro y de silencio y está bien cada quien es libre de vivir sus duelos como quiera y también no sé que a mí me digan lo siento tal vez a mí no me hace sentir mejor pero otras personas sí está bien no sé cómo hablemos de esto porque me acuerdo que hace mucho tiempo vi algunos videos en YouTube donde estaban de moda los story times entonces la gente hablaba más abiertamente de su vida después nos dimos cuenta que no estaba chido hacer eso y por eso dejábamos de hacerlo en general pero me acuerdo haber visto algunos como de mi mejor amigo se murió o así y si era como sanador escuchar a esa gente como saber que es un sentimiento universal o como decir en voz alta estas cosas como pues no es que todo el tiempo sienta el dolor de su partida sería raro feo y decirlos como es y pues ya es que es algo que nunca he hablado con mi familia tampoco porque no sé supongo que ha de ser muy difícil creemos que vamos a llorar o no todo el mundo está preparado para vivir el duelo igual o sea si yo hago una broma de mi hermano a lo mejor a mi mamá no le agrada eso no sé entonces todas vivimos muy diferente el duelo y nunca lo había hablado la única vez que apenas hablé de eso fue cuando hablamos de que la inteligencia artificial está con todo y mi hermano estaba haciendo su maestría en inteligencia artificial entonces le dije a mi hermana como chale de lo que se perdió o sea como ese tipo de comentarios pero nunca más profundos o no sé pero ustedes cuéntenme por favor aquí abajo cosas si tienen ganas de desahogarse de sus pérdidas y duelos que nunca han podido sacar háganlo aquí abajo espero que sea un lugar muy seguro pero pues también recuerden que es el internet y que es probable que en unos días usen este video en contra mía o así porque la gente es mala pero no sé les abrazo mucho y no sé si dije todo lo que tenían que decir simplemente me dejé ir pero pues nos vemos en el siguiente video les DKM les mando muchos abrazos si están viviendo duelos les mando muchos 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 más abrazos apretados pero también no tan apretados para que sigan llorando y ya nos vemos en el siguiente video y ya ¡Gracias!